Música Señor Ministro, quien le habla al periodista Alcides Montilla, nuestra compañera Romina Ceballos y ya mismo se va a integrar también Juan Carlos Sánchez Arosemena y el director del programa el ingeniero Andrés Mendoza Palarines, estamos del Día Internacional de la Mujer y ayer fue el día del deporte femenino, el fútbol femenino en el Ecuador así que un saludo de su parte Andrés a este grupo importante de mujeres que hacen muchísima actividad en el mundo ¿Qué tal Alcides? ¿Cómo estás? Bueno, para mí es un placer siempre estar aquí, me uno a tu saludo inicial incluso cuando abrían el programa, saludar a la Romina, también conmemorar junto a todas las mujeres que forman parte de la familia de Atalaya y también ratificar lo que yo he dicho siempre sobre todo porque me tocó crecer al lado de una mujer como mi mami que además es fruto de otra gran mujer como fue mi abuela, mi abuelita Lucrecia viuda a los 40 años con 7 hijos y trabajadora al máximo hasta el último de sus días y que creo que es el ejemplo que sigue mi mamá con 70 y pico, no voy a decir cuántos tienes pero 70 y pico, sigue trabajando, sigue creando, es una mujer muy recursiva y que es lo que quería decir, que al igual que mi mamá, al igual que Romina, al igual que seguramente las colaboradoras y compañeras que ustedes tienen aquí, al igual que las mujeres del Ministerio del Deporte o del Gobierno Nacional, son mujeres muy sacrificadas, son mujeres muy trabajadoras, muy talentosas pero que no descuidan nunca el principal organismo que cuidan y protegen que es sus familias tienen esa maravillosa versatilidad de poder realizar este tipo de misiones y desafíos con excelencia tanto en la parte profesional como en la parte personal o familiar así que conmemorar a todas las mujeres en este día la mujer en donde nosotros como Ministerio del Deporte también hemos puesto nuestro granito de arena hemos hecho ciertos actos que yo creo que pueden fortalecer lo que la mujer está buscando que es la equidad de género permanente Usted habla, por ejemplo, de rutas goleadoras, ¿verdad? Ese es uno de los... Véntenos, ¿de qué se trata? A ver, nosotros, rutas goleadoras es un programa internacional que la Fundación DNA está llevando a cabo esto es un organismo que viene replicando este programa en donde lo que se busca es que más de 1500 niñas en diferentes partes del país puedan mejorar sus condiciones de vida mediante el fútbol no solamente con herramientas deportivas sino también con otros acompañamientos desde el punto de vista psicológico, contención familiar, seguridad de ellas mismas es un programa, es un programa muy pero muy... no solamente muy bueno, muy lindo, sino además muy eficiente, muy efectivo además de las 1500 niñas también habrá 200 personas que van a verse beneficiadas de la posibilidad de capacitarse y este fortalecimiento en preparación servirá para que estas 200 personas no solamente puedan trabajar en beneficio de rutas goleadoras sino también poder replicarlo en diferentes aspectos de su vida este es un programa que nosotros lo presentamos oficialmente hace dos días estuvimos en Patate en un evento organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol y por el municipio de Patate gentilmente nos invitó el alcalde, estuvimos con el presidente de la FEF estuvimos con el gobernador de la provincia y ese día en medio de una celebración deportiva como era justamente un campeonato de fútbol juvenil tanto de niños como niñas bueno, estuvimos con los principales personeros de la fundación presentando rutas goleadoras que, te repito, es el primer pase, por decirlo así la pelota recién está en juego pero vendrán muy buenos goles con nuestras goleadoras Andrés, antes de dar la palabra a Rosmina permítame otra pregunta a su goleadora bueno, más bien hablar de Chito Vera señora, va a tener un desafío importante en su afán de ser campeón mundial de los pesos gallos se pensaba al principio porque se veía la amistad de Chito Vera con el presidente de que se iba a aprovechar de la imagen de Chito Vera y de otros deportistas de élite que tenemos actualmente en el fútbol, en el levantamiento de pesas de hacer una especie como de campaña a favor de la imagen de rehabilitación de la juventud para que piense que allá tenemos que ir hacia donde están esos verdaderos deportistas de élite y ahí el gobierno por lo menos yo pensé de esa manera el gobierno tenía que tener el liderazgo en este tipo de propuestas de traerlo al Chito Vera para que le hable a los jóvenes ¿cómo significa ser o estar a punto de ganar un campeonato? a ver, acá hay algunas lecturas en tu reflexión o en tu pregunta primero, Daniel Novoa nunca se va a aprovechar de nada no, no, está bien pero quiero explicarlo por qué ni muchos de sus ministros yo también soy amigo de Chito no tanto como Daniel porque Daniel no solamente que es el presidente es amigo de Chito sino que además como Daniel Novoa ni siquiera como político porque Daniel no estaba metido en la política en ese momento Daniel era uno de los convencidos que Chito podía ser campeón mundial cuando muchos a lo mejor se reían y decían ese flaquito ese flaquito de Chone va a ser campeón mundial ah, pero si no me has visto los que pelean, etc entonces acá nosotros estamos convencidos que el camino que tenemos que marcarle a la juventud es el camino de la educación el camino de la cultura el arte y el deporte además entre otros sin embargo eso va a llegar te lo puedo asegurar que va a llegar lo que pasa es que tenemos apenas 100 días en el gobierno y lo que hemos hecho tal como me lo dijo el presidente Novoa y me lo dijo Juan Carlos Vega cuando teníamos no sé una semana o 15 días menos de 15 días 10 días en el cargo me dijo danos un mes danos un mes para sentarnos y ver qué es lo que nos están dejando y ver cómo nos organizamos en el deporte había una deuda de más de 9 millones de dólares una deuda a todo nivel se le debía a todos los deportistas y cuando digo a todos todos desde el niñito en una liga barrial hasta Ney Cidá Jómez o sea todos recibía lastimosamente estaban con una deuda y una complicación muy grande deuda que todavía seguimos pagando desde el primer pago que hicimos aproximadamente un mes después de haber de habernos sentado en el cargo y Daniel haber asumido el poder de la presidencia en aproximadamente 60 días hemos pagado más de 8 millones y medio de dólares de 9 y pico creo que quedan como 700 mil dólares y estaremos al día con toda la deuda que dejó lastimosamente el gobierno pasado para el deporte a partir de estar de estar al día y empezar a ejecutar nuestros planes ahí sí nos vamos a ir vamos a ir a sentarnos con los deportistas no para aprovecharnos de su imagen yo no quiero ningún selfie con ojalá que tengamos 10 medallas olímpicas y ojo que no estoy diciendo para quien pide los selfies eso yo simplemente lo que digo es yo estoy aquí en el deporte para trabajar junto al presidente por la convicción que tiene Daniel Novoa de que el deporte puede ser una herramienta de transformación social y la necesitamos en este Ecuador y nosotros no vamos a querer selfies ni subirnos a los festejos o al podio para decir esta medalla es nuestra no las medallas son de los deportistas nuestros deportistas son superhéroes como digo yo siempre porque consiguen lo que consiguen a pesar de sus adversidades sin embargo sabemos que esas historias de éxito son justamente esa vitrina en donde muchos niños y jóvenes quieren verse reflejados entonces yo digo que eso eso es algo que va a caer por su propio peso que sucederá porque sabemos y nos estamos ganando la confianza de los deportistas todos ellos a mí me escriben acá me acaba de escribir Osvaldo Borbor un deportista de surf hace 5 minutos antes de entrar a la cabina consiguen mi teléfono y me escriben todos están con complicaciones con problemas y nosotros lo que decimos es se los vamos a solucionar confíen en nosotros y no me crean las palabras no crean en mis palabras sino en nuestros hechos en lo que estamos haciendo y es ahí en donde poco a poco muchos deportistas están viendo que repito no es no es no es lo que estoy diciendo es lo que el gobierno ha demostrado hemos pagado más de 8 millones y medio de dólares en 60 días ya estamos yo calculo Dios quiera me esté escuchando Juan Carlos Vega quien le agradezco públicamente el compromiso el ministro de finanzas yo creo que en un par de semanas dos semanas estaremos al día con toda la deuda anterior y ahora sí porque todavía hay gente que está en la fila y que te dice hermano pero ya le pagaste hace dos meses pero por supuesto yo digo bueno es que hay un orden lastimosamente la situación económica hoy que tiene el país unos tendrán que esperar un poquito más que otros pero estamos demostrando que lo vamos a hacer y este mensaje que tú mandas de Chito por poner un ejemplo o Antonio Valencia ayer estuve con Antonio Valencia también en su club en Quito y también me dijo lo mismo Andrés cuenta con nosotros realmente qué es lo que podemos hacer queremos aportar y lo que le decimos a todos es estamos estamos acomodando el camino estamos realmente marcando el camino a todo nivel me parece lo deben haber escuchado ustedes ayer el presidente Daniel Novoa justamente en la declaración ayer por la tarde después de haberse confirmado este acuerdo de colaboración entre la UAFE SRI Ministerio del Interior Ministerio de Gobierno en donde ahora van a ir palabras textuales del gobierno y del secretario de anticorrupción van a ir a buscar a los terroristas de cuello blanco bueno este gobierno está acomodando todo lo que se tiene que acomodar para recuperar la paz y aunque parezca mentira hay cosas muy 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 graves importantes como luchar contra el terrorismo y hay otras que quizás la gente puede verlas como superficiales pero son igual de vitales como darle deporte a nuestra niñez y juventud para que no sigan reclutados por estos organismos de violencia correcto señor ministro estamos sintonizados en todos casos en este tema más preguntas con mi compañera Romina Ceballos qué bueno Andrés ministro poder escuchar Andrés no va a decir ministro Romina por favor qué bueno poder escuchar realmente que se están tomando acciones desde el día uno en su gestión porque eso realmente es lo que necesitan todas las carteras de estado que se logre articular y que sobre todo se logre realmente poder hacer acciones que beneficien a la comunidad y al Ecuador estuve yo viendo de cerca el proyecto de goleadoras me parece un proyecto fantástico poder trabajar justamente en la equidad de género es lo que nos va a ayudar a poder salir adelante como sociedad qué más está haciendo su cartera de estado en cuanto a la equidad de género mira nosotros y esto es importante sobre todo porque mira lo estaba lo estaba marcando para para comentarlo comentarlo no solamente hoy sino también en una en un documento que estoy que estoy enviando decía Alcides hace un rato que ayer fue el día del fútbol femenino en el Ecuador justamente hace dos días estuvimos en este evento que te digo que presentamos ruta goleadora sin embargo ayer en este en este marco el día internacional del fútbol femenino nosotros presentamos nuestro protocolo contra la violencia de género en el deporte es un protocolo que se trabajó en conjunto de representantes de ONU mujeres o sea no es un protocolo que lo hicimos no sé de manera de manera igual claro ni siquiera empírica pero digamos igual hubiese sido meritorio que cualquier organismo tome la iniciativa de hacer no sé de manera interna un trabajo y generar un protocolo pero nosotros acá lo que por lo menos buscamos desde el primer día fue generar este trabajo en conjunto con ONU mujeres que ha sido yo creería quien ha dirigido de manera correcta bajo estas normas y parámetros internacionales de cuáles son las matrices o las directrices que se está buscando y nosotros lo que queremos es bajar este protocolo que es un protocolo que tiene como uno de los pilares fundamentales es erradicar la violencia de género pero también que puede ser replicado de muchísimas otras formas en los distintos programas o proyectos deportivos que impulsa el Ministerio del Deporte y cuando digo esto es tanto los trabajos en conjunto que se pueden hacer con federaciones ecuatorianas por deporte o federaciones provinciales a quienes nosotros obviamente haremos llegar a este protocolo y buscaremos resultados medibles y que puedan y que puedan ser cristalizables en el tiempo sino además en los proyectos propios no solamente lo que hagan las federaciones ecuatorianas por deporte o las federaciones provinciales sino en los programas que nosotros queremos impulsar como pueden ser los proyectos de masificación deportiva que lleva el Ministerio a cabo uno es Actívate un proyecto que busca justamente la inclusión de niños niñas chicos chicas jóvenes adultos mayores para que puedan sentirse activos físicamente es un espacio de recreación como lo que muchos conocen como las bailoterapias no saben lo exitosas que son es más me estrené deportivamente en una en una de ellas casi me muero me llevaron tenía cinco días en Quito casi me ahogo y después el otro que es el proyecto masificación de fútbol que antes se llamaba hincha de mi barrio y que ahora va a cambiar en fondo y forma y además de un mensaje distinto quizás y un estilo de comunicación diferente bajo un nombre y un logotipo nuevo pero que si Dios quiere yo creo que en un par de semanas probablemente lo estaremos lo estaremos presentando y obviamente este protocolo estará poniéndose poniéndose de manifiesto en este tipo de programas las mujeres o niñas adolescentes también van a ser incluidas claro que sí mira yo voy a decir algo que que además es es la la convicción que tiene el presidente Daniel Lobo Daniel es yo creo que es el presidente más deportivo que hemos que hemos tenido a lo mejor alguien dirá bueno pero el a lo mejor no llegó nunca a ser un deportista de alto rendimiento el que tú me digas mira jugó fútbol desde chico pero yo no estoy aquí para hacerle propaganda a Daniel Lobo deportista pero no pero sí quiero quiero decirlo porque porque el presidente de Nuevo él y su familia y a que iba es que Daniel ama el deporte por muchísimos factores obviamente pero uno de una de sus de sus ejemplos a seguir en el deporte es su mamá la doctora Anabel la doctora Anabel es otra gran deportista creo que sigue haciendo deporte me parece que todavía participa en competencias atléticas además de haber practicado otras disciplinas deportivas años atrás entonces Daniel sabe que las oportunidades para las mujeres o para las niñas tienen que llegar en todos los aspectos y en todos los espacios de la sociedad el deporte no puede ser la excepción y cuando digo esto es porque no sé si ustedes seguramente lo saben o lo habrán confirmado en el gabinete ministerial la mayoría son mujeres no sé cuántos gobiernos han tenido más mujeres que hombres en el gabinete ministerial entonces repito no somos lo que decimos somos lo que hacemos entonces cuando decimos que este gobierno realmente busca la equidad y busca las oportunidades de igual manera para las mujeres no es porque suena bonito porque no sé la coyuntura hoy por hoy es un mensaje que vende sino es porque lo practicamos porque lo hacemos y porque estamos pensando en cada una de las carteras de estado de qué forma podemos darle un espacio a las mujeres no solamente porque lo merecen sino porque además son tremendamente talentosas y yo les digo que hay más esperanzas de medallas olímpicas en París con mujeres que con hombres como no puedo como no puedo estar diciéndoles que creemos que creemos y Lucía Yepes tiene opciones pero tremendamente grandes para traer medallas les puedo asegurar si no pasa nada Lucía va a traer medallas Kiera Rodríguez es seguramente medallista de oro paralímpica entonces hay un montón Luisa Valverde que acaba de clasificar en Acapulco mira la cantidad de mujeres que están ingresando sobre todo al alto rendimiento en el ministerio del deporte te das cuenta que lo que les lo que les ha faltado durante mucho tiempo son oportunidades porque el talento y la persistencia la voluntad a las mujeres les sobra ya vamos a hablar de los Juegos Olímpicos y como nos estamos preparando desde el punto de vista deportivo financiero también 8 de la mañana 48 minutos Radio Atalaya y su programa de opinión política punto de vista estamos dialogando con el ministro del deporte Andrés Guzmer Tamariz las preguntas de nuestro director el ingeniero Andrés Mendoza Paladines Ingeniero Mendoza buenos días ¿cómo está usted? Hola muy buenos días y también a la Máster Romina se va yo a propósito que le diría a la mujer para todas las mujeres que hacen se lo oye un poquito bajo ingeniero se la escucha ahí si nos escucha a ver ahí si no quería felicitarla por el día internacional de la mujer Romina y a todas las mujeres que hacen el sistema de emisoras Atalaya a todas las mujeres en este día internacional y por supuesto a el ministro del deporte del Ecuador un gran periodista además como es Andrés Gushmer y gran amigo así es que estaba escuchándolos detenidamente Tocayo y quería sumarme a este del programa goleadoras y decir en efecto que las no solo en fútbol en general en deportes hay un destaque bárbaro de las mujeres ecuatorianas son más que nada esfuerzos individuales ¿no te parece Andrés? Sí sí por supuesto Tocayo ¿cómo estás? un abrazo un abrazo muy grande para ti ¿sabes que el tema del resultado o por lo menos el alcance que las mujeres están teniendo en todos los campos que incursionan es brutal o sea los resultados son tremendos yo creo que en el fútbol femenino está pasando algo que tal vez en el fútbol masculino nos costó mucho más tiempo y es que ese nivel de competencia o de rozo internacional de alguna u otra forma empiece a cortarse la brecha con las grandes potencias de una manera mucho más rápida ¿qué quiero decir con esto? que a Ecuador no sé le costó no sé pues décadas ganarle por primera vez a Brasil o Argentina no estoy diciendo que lo vayamos a conseguir pronto con las chicas pero nosotros en el fútbol masculino y seguramente Andrés lo recordará muy bien y probablemente tu abuelo o tu padre mucho más a nosotros durante años Brasil y Argentina nos metían 14-0 12-0 10-0 entonces yo creo que por diversas condiciones yo recuerdo la década de los 70 y era una cosa tremenda pero entiendo que en los 60 y 50 era de terror en los 70 nos metían 4-0 yo lo que creo es que en el fútbol femenino repito por diversos motivos ¿cuáles? no sé la capacitación el entrenamiento los recursos la infraestructura hay un montón de aspectos que van a hacer que el fútbol femenino ecuatoriano crezca y repito seguramente lo hará ojalá llegue al nivel de nuestro fútbol masculino donde tenemos no sé somos una cantera inagotable de talento probablemente ese día llegará pronto espero pero lo chévere es que cada vez hay más niñas jugando fútbol y que el resultado de lo que consiguen estas chicas y cuando digo el resultado no me refiero al score no me refiero al marcador sino a cuál es el fruto del resultado del trabajo empieza a verse cristalizado se lo puede palpar en la sociedad con niñas más seguras niñas que saben lo que es el sacrificio el trabajo colectivo más allá de que uno pueda valorarlas como dice Andrés quizás individualmente el aprendizaje de ellas es en el trabajo en equipo entonces el fútbol como muchas otras disciplinas dan unas lecciones que quizás uno no las aprende en ningún aula y a veces ni siquiera en las familias porque como decía el otro día escuchaba a alguien no me acuerdo en un evento decía ustedes no saben lo que logra un entrenador de fútbol en la voluntad de un niño porque los niños a veces no le hacen caso ni siquiera a sus padres peor a sus profesores ni hablar a sus hermanos pero cuando el técnico le dice tienes que hacer eso porque el domingo no juegas ese entrenador está forzando justamente el carácter y la disciplina en un niño o en una niña entonces la verdad que yo estoy plenamente convencido con las palabras del presidente Novoa cuando cada vez que nos reunimos ayer conversamos brevemente Bueno el presidente tú Alcides yo tenemos hijas mujeres y sabemos que todos queremos que puedan hacer deporte competitivamente Sí es lo que dice siempre el presidente yo siempre cuento esta anécdota que en la primera o segunda conversación ya después de haberme invitado a que pueda colaborar en el ministerio hablamos puntualmente del tema de los Juegos Olímpicos del ciclo olímpico lo que se venía para París la falta de recursos que se estaban teniendo etcétera y Daniel me dijo perfecto está bien vamos a hacer eso me gustan las ideas tienes todo mi apoyo pero te quiero decir algo de nada nos sirve que traigamos una docena de medallas de París si nosotros no hacemos algo para que los niños y las niñas los chicos y las chicas de los barrios del país tengan la posibilidad de practicar un deporte y tener actividad física o sea no podemos enfocarnos no solamente en los deportistas de alto rendimiento que los vamos a ayudar y los vamos a repotencializar y ya se vienen buenas noticias ya verán en un par de semanas algo muy bueno que estamos preparando para ellos sino que además tenemos que trabajar por el inicio de la cadena deportiva que es cuando los niños y niñas en su barrio en las ligas cantonales o barriales empiezan a practicar un deporte y después van por el después eligen que les gusta para que son buenos ahí entran ya las federaciones provinciales con sus trabajos formativos después cuando demuestran su talento pasan a las federaciones ecuatorianas por deporte para tener el roce de competencia y terminan en este programa de alto rendimiento que es en donde se buscan las medallas a nivel de los juegos sudamericanos bolivarianos para americanos o incluso en los mundiales o juegos olímpicos sin embargo la preocupación y nuestra mirada nuestro acompañamiento y nuestros recursos tienen que estar para toda la cadena deportiva la fundación daniel noboa sin junto a goleadora foundation con el aval de la fef como decíamos y el soporte del ministerio del deporte están implementando este primer torneo barrial femenino nacional en ecuador se beneficiarán 1500 niñas habrá 200 facilitadores capacitados y la metodología de formador de formadores se hace sostenible la capacitación la idea es que sean 100 ligas femeninas y luego pues la gestión del ministerio en este sentido de trabajar con el ministerio de finanzas lo que tú decías al principio en el pago de deportistas y organismos deportivos sobre saldos pendientes hablando de eso yo recuerdo haberte llamado Tocayo cuando asumiste el ministerio por un par de casos de deportistas y tú me decías justamente que le debían a todos que el gobierno les dejó debiéndole a todos y a todas digamos los deportivos si efectivamente Tocayo y eso es un poco lo que yo estaba hablando y se los comentaba Romina y Alcides al inicio que yo calculo que en un par de semanas vamos a ver vamos a ver pagado absolutamente toda la estructura deportiva ecuatoriana y cuando digo toda es toda porque de verdad se le debía a los profesores de las ligas cantonales hasta las pensiones vitalicias de Alex Aguinaga o Jefferson Pérez o sea para que tengan una idea es más Alex me escribió ayer Alex Aguinaga aquí le mando un abrazo muy grande Alex Aguinaga me escribió el día el día de ayer para a propósito Alex está en México o dónde está Alex está afuera sí no está en Ecuador me escribió me escribió desde el exterior pero viene va a estar me parece creo que va a ir no me quiero adelantar bueno no va a contar su agenda pero creo que viene viene para para después del mediados de marzo va a estar va a estar aquí pero bueno Alex formaba parte también de esta de esta gran estructura que lastimosamente venía arrastrando 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 deudas sin embargo lo que lo que estamos haciendo es culminar ya si Dios quiere en un par de semanas como mucho el pago de toda de todo este tipo de valores pendientes y entraremos bueno ahora sí a ponernos al día y a trabajar con distintos programas este programa de rutas goleadoras es uno de los programas que estamos impulsando quiero igual saludar y agradecerle a Zayda Rovira a nuestra ministra de inclusión económica y social porque la verdad que Zayda con el acompañamiento de todos aquí la hemos entrevistado la hemos entrevistado algunas veces porque su coordinador jurídico es el doctor Hugo Landívar que también ha sido parte de la radio la hemos entrevistado a Zayda excelente la verdad sí 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 y bueno el acompañamiento del ministerio de Zayda con el apoyo en cuanto a la selección del perfil de muchos de los formadores que iban a participar de estos espacios formativos para adoptar la metodología de goleadoras bueno creo que esto no podría ser posible si no fuese con este trabajo en cooperación con otros ministerios como en este caso es el ministerio que encabeza que encabeza Zayda y también la convicción que puede tener la Federación Ecuatoriana de Fútbol o la Fundación DNA las ocho de la mañana con cincuenta y cinco minutos ocho con cincuenta y cinco minutos en efecto escuché lo que le comentaba Romina de las deudas y como veo aquí la información justamente valía citarlo y traer a colación justo que personalmente te llamé porque dos personas me dijeron mi hija es campeona mundial mi sobrina es campeón mundial y no tenían no recibían el dinero entonces justo esto era a finales de noviembre recién creo que iban a posicionarse o estaban ya recién posicionados entonces pero no para el nuevo año vamos a ir solucionando este inconveniente que obviamente sin dinero sin financiamiento las cosas no marchan es como los vehículos en gasolina pues no andan punto es así de sencillo vamos con las preguntas de don Alcides Ezequiel Montilla para el ministro de deporte don Andrés Gushmer Tamarino Andrés respecto al tema de los Juegos Olímpicos ¿verdad? y Paralímpicos también porque primero son los Olímpicos después los Paralímpicos y Ecuador tiene una importante representación deportiva ¿cuántos deportistas y los recursos? ¿cómo está estructurado ya el trabajo? A ver el tema de los deportistas todavía falta una etapa clave en donde yo creo que no menos de no menos de 12 deportistas más se van a meter en los Juegos Olímpicos ¿cuántos tenemos ya? tenemos 21 21 21 para los Juegos Olímpicos y tenemos 4 clasificados a los Juegos Paralímpicos pero te repito la gente piensa son los especiales eso esos son los que van a disputar del 28 de agosto en adelante hasta inicio de septiembre en donde también tenemos opción de medallas ya conseguimos una medalla Paulette Méndez nos trajo una medalla en los Juegos de Tokio 20 20 más 1 y ahora también tenemos cifradas esperanzas por lo menos en un par de disciplinas con obviamente un par de deportistas como para ratificar aquello eso en los Juegos Olímpicos yo me refería a los Juegos Paralímpicos sí a los Juegos Olímpicos también también hay gente que siempre pregunta bueno y quiénes son los que pueden traer medallas y lo que yo sí sí pero lo que quiero decir es que yo no voy a hacer el que le pinche el globo a los que no nombro a los que no nombro yo no voy a no voy a nombrar lo que sí es cierto y esto sí es cierto es que hay muchas muchas disciplinas deportivas en donde llegas con marcas con tiempos o con pesos por hablando ya que hablas de levantamiento de pesas las personas que llegan con un tiempo determinado o con una marca de levantamiento de peso evidentemente si son la mejor marca son los más opcionados entonces si no tienes rivales no sé ningún país del mundo no hay ningún gringo ningún alemán que llega con mejor peso en ese tipo de disciplina hay muchas muchas posibilidades de medallas después hay otras disciplinas que son disciplinas deportivas de competencia yo hablo mucho de Lucía Yepes la tigra Lucía es talentosísima no sé hace cuánto no pierde un combate pero te enfrentas a otro rival entonces no sabrá ese día ese día hay muchas muchas cosas en juego en donde si a lo mejor el otro está más despierto te levantaste mejor que tu rival no sé tienes una molestia en el cuello porque dormiste con una mala almohada hay un montón de factores que hacen que cuando es un deporte de combate o de competencia el resultado sea mucho más difícil de presagiar lo que yo sí te puedo decir es que tenemos no menos de 12 disciplinas deportivas en donde los ecuatorianos van a estar muy observados o sea y no digo por nosotros sino por la prensa internacional y de esos 12 lo que nosotros buscamos y además forma parte de los objetivos o los KPIs que le pusimos al presidente en relación al ciclo olímpico es por lo menos traer el mismo número de medallas de los Juegos Olímpicos pasados ¿es fácil? no, en lo absoluto no es fácil porque ahí van los mejores deportistas del mundo son olímpicos son olímpicos pero creemos y confiamos mucho en todos repito porque a lo mejor siempre te puedes encontrar con una gran sorpresa de a lo mejor un medallista que tiene opciones a lo mejor de pelear el podio pero quizás ese día fue el día en donde la constelación estelar se puso a su favor y tuvieron su mejor su mejor actuación y los recursos ya están situados ya están determinados sí, por supuesto y esto ha sido también parte de lo que nosotros hemos hablado mucho desde el primer día cuando yo contaba esta anécdota de la reflexión del presidente Novoa de preocuparnos por todo el ciclo deportivo yo hacía mucha referencia al alto rendimiento al abandono que han tenido como periodista y seguramente ustedes deben recordar una y mil veces las historias de deportistas que viajaban sin sus entrenadores que tenían que pedir el fisioterapeuta al otro Glenda Morejón que no tenía zapatos para entrenar y así podríamos no sé hacer una o Richard Carapaz cuando ganó la medalla y dijo esto es mío esto es mío a mí no me dieron nada entonces digo eso nosotros queremos evitar o sea queremos darle todos los recursos que necesitan merecen y que lastimosamente el deporte ecuatoriano ha venido perdiendo en la última década a nuestros atletas para que ellos se preocupen solamente de dos cosas entrenar y competir o sea que no tengan ganar medalla sí pero sabes lo que pasa yo te voy a ser muy honesto a mí no me gusta perder no me gusta perder ni en pares o no pero lo que te quiero decir es que en el ciclo deportivo y sobre todo a nivel olímpico que tú dijiste están los mejores del mundo yo creo que la verdadera recompensa no está en la medalla yo creo que la recompensa está en el camino en la competencia la recompensa está en saber que diste todo lo que podías dar que competiste de manera limpia que si te derrotaron fue porque el otro fue mejor fue mejor que tú que hacías el deporte y que y ahí entramos nosotros y que tuviste todo lo que tenías que tener porque yo creo que ahí la conciencia del atleta está tranquilo está tranquila porque si no y la del dirigente y la del funcionario también por supuesto sí pero nosotros como dirigentes o como funcionarios no entramos al campo pero yo digo ellos tienen que comprender que evidentemente queremos que sean medallistas y estamos haciendo todo pero si eso no se consigue y es un mensaje que se replica en cualquier otro otro deporte incluso lo hablábamos ayer con un par de amigos en referencia a la historia de Chito Vera y lo que ha hecho Chito en 10 años en la UFC es una brutalidad todos queremos que tengamos medallistas o que Chito sea campeón el sábado pero pero el reconocimiento y la recompensa te repito está en el camino en qué es lo que hiciste en el camino en qué es lo que brindaste en si fuiste tu mejor versión si hoy fuiste mejor mejor que ayer y que todo lo que recibiste o todo lo que te dieron era lo que necesitabas para ser el mejor porque yo también creo que ahí sí puede haber reproches o puede haber malestar cuando dices yo era el mejor yo me preparé yo hice todo lo que tenía que hacer yo vendí mi carro te estoy hablando historias reales de atletas pero lo que pasa es que la federación por deporte no me ayudó o cuando yo tenía cuando era chico no me preparé lo suficiente porque la federación provincial no tenía entrenadores y yo tenía que irme a otra provincia a entrenar o en su debido momento el ministerio del deporte entregó tarde los estímulos deportivos entonces cuando cuando empiezan a haber muchos muchos factores que puedan dañar la ecuación en un en un momento de 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 competencia tan riguroso como es unos Juegos Olímpicos el más mínimo error la mínima ventaja que tú le des al rival la va a aprovechar y si nosotros como estado no comprendemos que los recursos tienen que entregarse a tiempo porque los atletas necesitan los recursos a tiempo no me puedes a mí decir en 15 días te pago y yo no tengo que comer o no tengo como cambiar mis zapatos o no peor aún viajar para para entrenar no yo necesito los recursos hoy porque me tengo que preparar hoy para la competencia que va a ser dentro de tres semanas para llegar en mi plenitud de condiciones en julio a los Juegos Olímpicos ¿Pueden ser presupuesto para París? son un poquito más de 750 mil dólares después te puedo decir ya el ministro de finanzas ya si no si Juan Carlos créeme que Juan Carlos Vega en ese sentido y lo repito lo repito siempre sé que normalmente en situaciones de de austeridad económica o de más que austeridad la complejidad financiera que el gobierno atraviesa desde el día uno cuando se sentaron yo digo yo me senté y encontré 9 millones y pico de dólares pero ellos se sentaron y encontraron 150 millones de dólares disponibles en caja en caja pero por supuesto entonces yo digo ese trabajo es mucho más difícil pero lo increíble es que el acompañamiento que hemos tenido hablo desde mi cartera de estado porque creo que debe ser una situación similar con el resto es un ministro empático un ministro de brazos y de puertas abiertas con su equipo de trabajo nos hemos reunido dos veces en sesiones de trabajo con el ministro Juan Carlos Vega y con gracias con el ministro Juan Carlos Vega y con su equipo y él entiende y comprende las prioridades que tenemos por eso muchas veces cuando no sé hay reclamos plantones en el deporte mi postura no es yo entiendo el malestar que tienen los que todavía no cobran que son poquísimos repito de 9 millones y pico hemos pagado 8 millones y medio si Dios quiere dos o tres semanas estará todo pagado sin embargo lo que yo intendo transmitirles es que no nos tienen que convencer el gobierno está convencido de lo que el deporte merece y nosotros vamos a trabajar por recuperar ese espacio que desgraciadamente en la última década se ha perdido nos quedan poquísimas minutos para terminar la entrevista una pregunta mía y una de de Romina ha estado visitando las provincias porque lo vi en Loja en el tema del centro del centro de entrenamiento de alto rendimiento de los proyectos socios deportivos y he visto que hay muchísima gente en las provincias del litoral en Manaví gente que de repente prepara a futbolistas prepara a deportistas no sé si usted está enterado que es necesario hacerle una especie como de de apoyo ¿verdad? hay mucha gente le digo tengo hasta amigos que están preparando deportistas y los deportistas dicen yo quiero ser futbolista y cuando ya sea futbolista quiero ir al independiente quiero ir a los equipos de las tijeras o sea hay materia prima en el país en deportes y no solamente hablando de fútbol hay muchísimas otras disciplinas deportivas mira así es y esto lo dije creo en una entrevista yo tenía 24 años como periodista deportivo pero en realidad como yo siempre me autodefiní dije yo soy un periodista especializado en fútbol decía yo un periodista deportivo pero especializado en fútbol me encantaba me encanta el deporte es más conduje durante años noticieros deportivos así que yo a los deportistas los conozco a todos sus historias las conozco en su gran mayoría pero lo que yo he visto he aprendido y sigo aprendiendo recorriendo territorio y conociendo las historias de Ney Cida Gómez de Angie Palacios de Richard Carapaz porque no es que me van a buscar al despacho solamente no no he ido a sus competencias conozco a sus entrenadores mira hemos tenido si no me digo 12 provincias 12 provincias más de 20 cantones no me voy a poner a competir con mis compañeros de gabinete por si acaso pero estoy muy 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 feliz del trabajo que estamos haciendo me gusta que lo destaque o sea que de verdad te lo digo esto honestamente porque en otra emisora escuché a un colega muy respetado cuestionar que yo pasaba recorriendo y haciendo visitas y compartiendo en redes lo que estaba haciendo que es parte yo entiendo que es parte comunicacional pero a mí nadie me va me va a quitar mi deseo y mis ganas de recorrer el país y ver cómo están nuestros atletas cómo están no solamente los que hoy están compitiendo y tienen la camiseta de Ecuador sino sobre todo los que sueñan con estar ahí con los chicos que están debajo y que dicen yo quiero eso porque si nosotros no les mostramos el respaldo que ellos pueden tener para seguir por ese camino créeme que lo que vamos a hacer es perder otra generación que caerá reclutada exactamente en los círculos de violencia y delictivos que hoy desgraciadamente prácticamente una generación terminó cayendo así que yo voy a seguir recorriendo este fin de semana visito otra provincia provincia número 13 ¿qué provincia? ¿puedo decir dónde voy? sí, voy a estar en Babaoyo voy a estar en Babaoyo voy a estar en los ríos voy a estar en los ríos voy a estar en Babaoyo provincia número 13 en prácticamente 100 días de trabajo y me encanta de verdad que me encanta lo he dicho siempre la energía que el deporte entrega y que sobre todo yo la recibo porque la gente es muy generosa muy buena muy atenta muy amable muy cariñosa conmigo es algo es algo vital para todos los días tener esta creo que lo decía Andrés Mendoza el tanque lleno de combustible para que el carro se mueva bueno la última pregunta de mi compañera Robina Ceballos y justamente en el tema de prevención de riesgos psicosociales el deporte es una de las herramientas más eficaces para poder erradicar estos comportamientos de violencia las adicciones y es importante rescatar la labor que se está haciendo desde el ministerio de deporte y sobre todo que los ecuatorianos realmente vean que este tipo de ministerios como el ministerio de deportes son los ministerios más importantes para poder erradicar la problemática que vivimos hoy ¿cuáles son los proyectos y programas que se están realizando o que se van a realizar justamente para poder erradicar estos riesgos psicosociales? Sabes Romina y gracias que lo marques tú sobre todo porque conozco tu carrera tu perfil y sé que lo dices no como comunicadora sino como una persona preocupada por este tipo de situaciones que en nuestra sociedad desgraciadamente se transforman en puntos álgidos y muy duros en temas a corregir nosotros desde el primer día en serio desde el primer día hemos estado buscando sobre todo porque todo el mundo toca la puerta del ministerio del deporte porque saben lo importante que es el deporte y cómo el deporte puede ayudar a la problemática la que tú me digas el deporte es transversal y lo puede ayudar nosotros lo que estamos buscando es que no solamente esta problemática sino problemáticas que pueden estar vinculadas a temas de educación temas de salud aunque les parezca mentira alguien dirá ¿qué tiene que ver el deporte y la cultura? tiene que ver tenemos un par de programas y hay ideas con Romina Muñoz la ministra nosotros estamos estamos trabajando en algunos en algunos frentes para que no solamente repito estas problemáticas sociales o psicosociales que se pueden presentar en mujeres pero también en hombres se puedan corregir sino abrir el espectro para demostrar cómo el deporte puede colaborar en algunos casos de una manera mucho más importante mucho más protagónico que otros pero que sepan que el ministerio del deporte puede ir a colaborar hace un par de semanas un poquito más tal vez nos reunimos con ACNUR en Quito ellos fueron a buscarnos porque consideran que el deporte puede ayudar también a la labor que ellos hacen en beneficio de los refugiados y tenemos ya un proyecto vamos a hacer la Copa América de fútbol que se juega este año bueno vamos a hacer nuestra Copa América justamente con integrantes de las distintas nacionalidades que hoy están siendo recibidos por parte del Ecuador estamos trabajando proyectos en beneficio de adultos mayores mira sé que la visibilidad o la comunicación y esto lo digo para cerrar porque la verdad que he hablado bastante para cerrar sé que el ministerio del deporte por el interés de los comunicadores sobre todo en Guayaquil porque este debo decirlo ha sido como pensar que solamente hemos estado enfocado en uno o dos temas créanme que si ustedes si ustedes observarían las cuentas y ahí invito a la gente que siga las cuentas de redes sociales oficiales de todos del ministerio del deporte y de todos los ministerios para que sepan qué es lo que estamos haciendo porque a veces lo que los los medios de comunicación y lo digo esto como comunicador yo mil veces recibí invitados para entrevistarlos y nosotros queremos marcar la agenda de lo que queremos saber pero lo cierto es que detrás del trabajo de dicho organismo sea cual fuere hay un montón de otros objetivos que se están alcanzando o que se están buscando alcanzar y créanme que el trabajo que hace el ministerio del deporte a todo nivel es maravilloso como siempre digo confiamos mucho en el país que está levantando en el nuevo Ecuador que está levantando Daniel Loboa sé que los recursos van a llegar estamos buscando y ese es otro de los aspectos que te digo que hemos trabajado muy muy duro en la búsqueda de recursos con cooperación internacional por poner un ejemplo modernizamos y transformamos en cuanto a proceso y eficiencia la unidad de incentivo tributario que es una unidad que califica proyectos deportivos en donde los auspiciantes los aportantes de la empresa privada pueden recibir hasta un 150% de deducción de la base imponible del impuesto a la renta una herramienta fantástica para el apoyo de la empresa de la empresa privada así que hay un montón de proyectos que desde el ministerio del deporte se están se están llevando a cabo y que vale la pena conocerlos muy bien nueve de la mañana 16 minutos ingeniero Mendoza usted con la finalísima de esta entrevista con el ministro de deportes Andrés Guzmer sí para agradecerle al ministro Andrés Guzmer Tocayo pues no te preocupes que es mejor que hayas nos hayas explicado ampliamente además los comunicadores nos caracterizamos por hablar bastante pero lo que es lo más trascendente es que lo hace con pedagogía y con mucha pasión te veo muy entusiasmado y con muchas ganas con todo lo que estás haciendo así que eso es muy bueno porque significa que las cosas día a día en esta área que es una área clave y que la verdad no hemos tenido suerte con los ministros en el pasado desde que se fundó o se creó el ministerio del deporte no hemos tenido tanta suerte y en esta ocasión confiamos en que se es lo contrario contigo Andrés así que adelante con estos programas y con todo lo que se viene en este año 2024 en desafíos que no solo tiene que ver el ministerio del deporte pues la verdad sino que tiene que ver las federaciones deportivas por provincia que reciben dineros todos los años el comité olímpico y por supuesto las federaciones deportivas nacionales por deporte todos trabajando conjuntamente sería lo ideal Andrés gracias Andrés muchas gracias por tus deseos porque sé que son son sinceros como siempre digo nosotros vamos y yo al venir de la comunicación voy a estar siempre siempre presto a escuchar las críticas constructivas sin embargo de la misma forma en que valoro cuando cuando mis colegas no todos tienen que ser mis amigos pero mis colegas marcan marcan críticas sé que vienen desde un buen lugar vienen con respeto vienen con el afán de poder construir algo algo positivo a futuro pero también rechazo cuando quieren juzgarnos antes de que el partido el partido termine o cuando dicen no ese ministerio nunca funcionó miren los ministros que tuvo sea cual fuere los resultados y que han hecho con la infraestructura bueno déjenos a nosotros déjenos a nosotros escribir nuestra propia nuestra propia historia y cuando el partido termine ahí sí ahí sí pueden hacer la crónica de lo que hizo Gushmer y su equipo en el ministerio del deporte definitivamente un muy buen día buen fin de semana y pues estaba con nosotros eh Andrés Gushmer Tamariz el ministro del deporte del Ecuador colega eh periodista y con quien pues tenemos amistad hace mucho tiempo vamos a ir a la pausa comercial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.